Están abiertas las convocatorias de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para participar en el Festival Fúgate al Centro y que este año abrirá su escenario digital. Los artistas que quieran participar pueden desde ya enviar propuestas relacionadas con música, teatro o circo. Esta iniciativa está dirigida a colectivos, agrupaciones y artistas de danza, música, teatro y circo que residan o ejercen sus labores en las tres localidades del centro de la ciudad. La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe. Invitamos a todos quienes quieran participar, artistas y agrupaciones emergentes de las localidades del centro de Bogotá, de entre seis meses y cinco años de trayectoria, a que consulten las bases de la convocatoria. Los seleccionados recibirán una retribución económica como incentivo en esta época de aislamiento según su categoría. Las mejores propuestas audiovisuales serán parte de una gran exhibición este próximo 5 de septiembre a través de las plataformas digitales tanto de La Fuga como de Arteria. Los interesados deben enviar su propuesta en video, las presentaciones o repertorios no deben ser inéditos. Para la selección del jurado se tendrá en cuenta aspectos como trayectoria, calidad artística, creatividad, originalidad y viabilidad técnica de las producciones de las obras, entre otros. Esta convocatoria estará abierta hasta el próximo 31 de julio.